Y eso sí que halaga la vanidad, es increíble la humanidad. Lucerito Mijares revela su mayor miedo de chiquita. Lucerito Mijares ha caracterizado tanto por su manera de ser, su talento vocal, como su cercanía con sus seguidores. Siendo que su paso por juego de voces ha destacado la buena conexión que tiene con toda su familia, más concretamente en aquel show con su padre Manuel Mijares, el soldado del amor. Siendo que ahora en una plática, compartió cómo llegó a vivir también el divorcio de sus papás. Ya que se sabe que es bastante unida a ambos, asegurando que el divorcio no la afectó, porque era muy niña, y así lo recuerda. La recuerdo muy linda, y ¿sabes qué? Todo el tiempo me dicen, oye, ¿y el divorcio te afectó mucho? La verdad no, porque tenía 5 años, entonces no me acuerdo de mucho. Asegurando que tras la propia separación, no notó gran cambio en su vida, pues casi siempre sus papás estuvieron ausentes por ser grandes artistas. Muy poco, casi no, y también como viajaban mucho, y trabajaban demasiado, era como, si no está tu papá, está tu mamá, y si no está tu mamá, está tu papá. Confesando que siempre que sus papás estaban con ellos, eran papás muy presentes. Le damos el estrellita. Como que me acuerdo que mucho tiempo estaban con mis primos en mi casa, que había mucha gente. Recuerdo que siempre estaban como ahí, mi hermano y yo, estábamos en la sala, mis papás estaban ahí, como muy juntitos todos. Sino que en medio de la plática, destacó que inclusive llegaban a dormir todos juntos, incluyendo a su hermano José Manuel. Dice que tengo memoria, en general recuerdo que Dormíamos todos juntos en la misma cama, era horrible. Mencionó entre risas, revelando que realmente, su hermano no tenía ningún trauma en la soledad. No obstante, en su caso sí tenía un problema, la oscuridad. Ya que en aquel momento le gustaban mucho las películas de terror, y pues claro, al llegar la noche, la cosa se ponía complicada. Sin embargo, siempre dormían juntos, sintiéndose el gran cariño de sus padres. Algo que duró bajo su comentario, hasta los 12 años. Mencionando algo respecto con su propia convivencia con los primos. Nos cuidaban mucho, mis primos se quedaban a dormir. Nunca hubo este trauma de que me quedo súper sola.